Hola amigos de Youtube. Les traigo una imágenes de la fiesta de hoy vaya que estas imágenes si me sorprendieron jajaja xd 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 bueno estaba jugando en tranquilidad no digan nada xd. Miren aquí les dejo las imágenes. Miren aquí les dejo las imágenes. Miren aquí las imágenes. Miren aquí las imágenes.